El día de hoy se llevó a cabo uno de los viacrucis más emblemáticos de Monterrey y su área metropolitana. Estamos hablando desde la iglesia de María Goretti. La lluvia de este viernes y lo nublado no afectaron en el ánimo de los fieles que año con año se dan cita en el viacrucis de la parroquia Santa María Goretti, uno de los de mayor tradición en Monterrey. Esta representación de la pasión de Cristo avanza por las calles de la colonia Garza Nieto, Bellavista e Industrial. A lo largo de las diferentes estaciones se van sumando vecinos del sector. En el recorrido por la avenida Ruiz Cortines nos encontramos a la señora Dora Alicia y a don Francisco, siguiendo el viacrucis en bicicleta por cuestiones de salud. Es que no puedo caminar porque estoy enferma de mis piernas. Pero aquí está. Aquí estoy. ¿Cómo se llama usted? Dora Alicia Nieto. ¿Y participando en el viacrucis en la bicicleta? Pero aquí está. Sí. Despacito, pero aquí no. Oiga, año con año aquí está. Cada año estamos nosotros, cada año, primeramente Dios, sí, cada año. Estamos, este, cada año venimos aquí a la bicicleta. Sí. A dar gracias. A dar gracias, sí, a caminar. Caminar, sí. Muy tradicional aquí de la ciudad. Muy tradicional, sí, de la gente de aquí, todo Monterrey, pues todos somos, este, católicos y todos vamos en el camino. ¿Usted es vecino de aquí, de por el rumbo? No, soy de aquí, de la colonia Hidalgo. La colonia Hidalgo, sí. Desde el mes de febrero, que iniciaron los ensayos con los jóvenes de la parroquia, se eligió a Juan José Alamilla Zavala para representar a Cristo. No, pues muy bien, muy bonito que está este año, mucha vigilancia y todo ahora. Oye, año con año viene usted, ¿cómo? Sí, cada año venimos y ahora es una tradición de todos, cada año. ¿De qué sector es vecino? De aquí, de la colonia Garzanito. En los últimos 25 años, este viacrucis ha buscado unir a las familias de los barrios populares de ese sector de Monterrey para que participen en las actividades de la Semana Mayor. José Luis García, Noticieros Televisa.